El tradicional debate convocado por plena inclusión ha marcado la agenda política de este miércoles y los representantes de todos los partidos que concurren a las elecciones del 28 de mayo han acudido a la llamada de la Organización Social. Solo tres cabezas de lista, Fátima Hamed, Podrel MDIC, Ramón Rodríguez, Podemos y Javier Varga de Ciudadanos han acudido. Los demás partidos han mandado a los números dos, en el caso del PSOE, de Vox y de Ceuta Ya, así como a la tres de la lista, en el caso de la recién investigada por la justicia, Kisi Chandiramani. Soe, ¿qué tipo de centro de día tenéis pensado y qué beneficios tendría para las personas con discapacidad? Me encanta que me preguntes eso porque es señal de que estás implicada en todo esto y que nos estás escuchando a lo largo de la campaña. Entonces, como bien dices, hemos ido anunciando, que es una de las pretensiones del PSOE, si llega el gobierno de la ciudad, es la construcción de un centro de día para personas discapacitadas o con capacidades diferentes. Y esto, ¿por qué se le ocurre? ¿Por qué llega el PSOE a la conclusión de que se necesita ese centro de día? Hemos mantenido contactos con distintas asociaciones del tercer sector, entre las que se incluye plena inclusión, y hemos visto cómo existe esa necesidad. Hay personas que por... ¿Os presentáis con el lema, el cambio ya, si encuentras el camino por lo cual se cambia con medidas? ¿Habéis pensado para mejorar la vida de las personas con discapacidad? Quien haya seguido un poco nuestra trayectoria durante este año y medio habrá visto que nosotros hemos sido muy peleones en cuanto a la lucha por la igualdad, y en esa igualdad, por supuesto, va incluida las personas con cualquier tipo de discapacidad. Eso se ha visto en diferentes propuestas que hemos llevado a pleno, muchísimas denuncias que hemos hecho en cuanto a la accesibilidad en nuestra ciudad. Llevamos medidas concretas en nuestro programa. Creo que lo esencial y lo primordial es que ese programa, para empezar, sea accesible. Por lo que, no sé si lo sabéis, pero en nuestra página web, www.ceutaya.es, tenéis el programa electoral en lectura fácil, para que podáis descargaroslo y podáis leerlo vosotros tranquilamente, sin necesidad de que nadie os esté explicando nada, adaptado para cualquier persona, porque una sociedad sana es una sociedad que no deja a nadie atrás. Dicho esto, medidas concretas en cuanto a accesibilidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de transporte público, hemos conseguido en esta última legislatura algo que llevábamos muchos años peleando, que era conseguir que nuestro servicio de autobuses fuese público. Para nosotros queremos dar un paso más allá. Esos autobuses se deben modernizar, deben ser modernos. Y eso pasa porque sean accesibles para personas con cualquier tipo de movilidad reducida, o con cualquier tipo de discapacidad sensorial, que no vean bien. Por supuesto, también tiene que haber una modernización en cuanto a todo el tipo de marquesinas, que haya marquesinas que permita que personas con discapacidad estén esperando el autobús seguras y autónomas. Pasa, por supuesto, por tener un conocimiento de cuándo va a pasar el autobús, no ir un poco a aquí me planto y el tiempo que tenga que esperar. Todo eso es una de las medidas que llevamos, por ejemplo, en cuanto al transporte público. Pero es que hay algo que es fundamental. Y es que cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de igualdad, esto debe pasar porque no solamente existan unas medidas concretas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sino que todo nuestro programa esté atravesado por el concepto de inclusión. Es decir, que si hablamos de vivienda, tenemos que hablar de vivienda con una perspectiva inclusiva. Es decir, tenemos que hablar de vivienda y facilitar el acceso a la vivienda, facilitar, hacer más fácil que las personas con discapacidad puedan independizarse. Cuando hablamos de empleo, tenemos que ser conscientes de que las personas con una discapacidad, sea del tipo que sea, lo tienen muchísimo más complicado para acceder, para tener un trabajo. Por lo tanto, eso hay que recogerlo en el programa electoral. Educación exactamente igual. Sí que llevamos medidas concretas en cuanto a la educación especial, por ejemplo. Es una de las cosas que más fallan en nuestra ciudad, tanto a nivel humano. Faltan profesionales de educación especial. De hecho, nosotros una de las propuestas que llevábamos el año pasado y que no fue aprobada, tanto PP como PSOE nos votaron en contra, era reforzar la educación especial con 20 profesionales, maestros sombras, fisioterapeutas. ¿Sabéis la importancia de la fisioterapia? Es muy importante, nos mantiene autónomos y nos mantiene activos durante toda nuestra vida. Servicios de psicología, eso me toca a mí personalmente con mi profesión. La importancia de la salud mental, el reforzamiento de la salud mental. Llevamos medidas que pretenden ayudar a los servicios sociales con mayor servicio de psicología. Psicólogos y psicólogas en los centros educativos, porque cuidar de nuestra salud mental también es cuidar de nuestra salud. Pero al final es eso. Si queremos hablar de igualdad, si queremos hablar de inclusión, aparte de generar medidas que se llaman de discriminación positiva, es decir, las personas que tienen algún tipo de discapacidad ya parten de desventajas, ya van como de menos dos. Hay que hacer una serie de medidas que les permitan empezar de cero como el resto. Aparte de eso, todo el programa electoral, todo tiene que estar impregnado de inclusión, en todas las áreas. ¿Por qué no me habéis personal en cuanto a posibilidad cognitiva y atención al colectivo, a las personas con discapacidad en los servicios públicos? De la pregunta, nosotros creamos hace tiempo una oficina de accesibilidad donde estaban todas las entidades o están todas las entidades que forman parte del tercer sector. En esa oficina se pretendía que con algún personal de la Ciudad Autónoma de Ceuta, también con áreas tan importantes como las de fomento que tienen que ver con la accesibilidad, pues pudiéramos adoptar programas que fueran inclusivos en diferentes ámbitos. Todo el personal que está en esa área está debidamente formado. Pero no cierro esa puerta que has abierto en esta mañana de que tengamos cursos específicos en el plan de formación de la ciudad para que a la hora de, sobre todo, personas que atienden a todos los ciudadanos, en los registros, en determinadas áreas específicas de atención directa al ciudadano, se haga una especial educación o formación para atender la diversidad en este caso. Me tomo nota de esa petición y la haremos. Ahora, esa oficina de accesibilidad, sí que a lo largo de los años, ha podido trabajar en áreas tanto adversales como, como decía al principio, en espacios públicos, en la atención, en áreas tan importantes como el turismo, adaptando todas nuestras rondades turísticas, adaptándolas a las diferentes especialidades de capacidad. Es decir, que esa oficina ha hecho un gran trabajo y la seguiremos potenciando dentro de las posibilidades que tenemos. Si fueras la primera mujer en ser presidenta de Ceuta, ¿qué harías en materia de acceso a la justicia en el caso de las personas con discapacidad? Sabemos todas las carencias y las reivindicaciones que hacéis las personas con discapacidad. Lo hacéis vosotros muchas veces cuando os dirigís a las distintas formaciones. Lo hacéis, además, a través de las distintas entidades que os representan. Plena inclusión es muy beligerante en la reivindicación de todas vuestras necesidades. Y nosotros tendríamos competencia en materia de ayuntamiento, en materia local. En ese ámbito, evidentemente, para nosotros es de justicia y es de justicia social que tengáis garantizados plenamente los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Esto suena muy bien, suena muy bonito, pero hasta el momento es, desgraciadamente, más teoría que práctica. Todos sabéis que queda mucho por hacer. Os preguntamos a lo mejor a cualquiera de vosotros las dificultades que tenéis para acceder a un trabajo, para acceder a una vivienda, si la formación que se os ofrece consideráis que es acorde a vuestras necesidades, si las actividades de ocio y de recreo y de vuestro tiempo libre están realmente orientadas y sentís que tenéis cubiertas esa materia, la mayoría contestaríais que no. Por lo tanto, queda mucho por hacer. Nosotros, a nivel competencial, a nivel ayuntamiento, si yo fuese la primera presidenta, la primera alcaldesa de la ciudad, desde luego mi compromiso y mi prioridad con todas las personas con algún tipo de discapacidad, es prioritario, es número uno. Pero además, nosotros como formación localista no nos quedaríamos solamente ahí, en ese ámbito competencial del ayuntamiento, sino que, como decimos muchas veces, como no nos sometemos y no tenemos que seguir ningún tipo de directriz de los grandes partidos a nivel nacional, en el caso del acceso a la justicia propiamente a vuestra participación, porque además las normas y las leyes están cambiando, en el juzgado sabéis que cada vez es más necesario que también estéis presentes y es importante tener en cuenta vuestra opinión a la hora de administrar vuestros bienes, a la hora de hablar con vuestros tutores, a la hora de saber si realmente están todas vuestras necesidades cubiertas, lo que haríamos sería reivindicar también y solicitar al Ministerio de Justicia que dotase de más y de mejores medios para que esas necesidades estén plenamente cubiertas, para que vosotros no os sintáis desamparados ni desamparadas en ningún momento. Nosotros lo que queremos es una ciudad plenamente inclusiva, en la que todos los ceutíes estén a gusto, que todos los ceutíes tengan una calidad de vida óptima y desde luego nuestro compromiso y mi compromiso personal, que me postulo además, y os voy a pedir, no sé si estará feo, pero como las elecciones son el día 28, voy a pedir que confíéis en mí, que confíéis en nuestro movimiento y que nos deis la oportunidad para demostraros que lo haríamos posible. Gracias, una casa de alquiler en Ceuta es casi imposible más para jóvenes con discapacidad que pintáis, haced sobre más este tema. A vosotros os preocupa también tener una casa, ¿no? Una casa en la que podáis vivir con más compañeros, con familiares, ¿no? Bueno, nuestra postura con eso, evidentemente, es que también tengáis más facilidades, que sí que podáis acceder a esas viviendas de alquiler, pero vosotros y todos los ceutíes, porque a la gente joven de Ceuta le cuesta mucho conseguir dinero suficiente para poder pagar una casa. Y entonces, ¿qué le pasa? Que nunca terminan yéndose de casa de sus padres, nunca pueden tener hijos, nunca pueden formar una familia, nunca pueden tener una independencia, que es lo que queréis también vosotros, ¿no? En ciertas, en más o menos medidas. Sin embargo, para eso hay que construir casas. Y Ceuta, ahora mismo, el gobierno de Ceuta, que es del PP y del PSOE, casi no construye casas. Somos de las regiones de España, de las partes de España, donde menos casas de protección oficial, que se llama, menos casas, por ejemplo, para que vosotros podáis entrar al alquiler, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo. No construimos muy poca vivienda. Y luego otra cosa que se hace desde los gobiernos es dar ayudas al alquiler. Entonces, cuando soy una persona que no tengo suficiente dinero por muchas cuestiones, los gobiernos pueden dar una parte de lo que cuesta esa casa para que se pueda uno ir a vivir a esa casa. Y el problema es que tampoco se están dando ayudas suficientes desde el gobierno que hay ahora. Entonces, yo os lo voy a decir, porque vosotros ya tenéis plenos derechos, vosotros votáis, si vosotros votáis, como todos los subtíes, el PP y el PSOE y el PP y el PSOE siguen ganando, no va a cambiar nada. Es más, el PP y el PSOE siempre dicen, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, bueno, ¿y por qué no lo has hecho antes? Entonces, si queremos un cambio, yo os animo a votar a Vox, incluso a cualquier otra cosa, porque haya un cambio, ¿no? Pero seguir con lo mismo, no podemos esperar lo mismo. Y respecto, volviendo a la vivienda, ¿qué dices? También nosotros creemos que tienen que tener prioridad absoluta para vivienda gente que lo necesita. Y tenemos, tenemos en vivienda, por ejemplo, para jóvenes, a políticos de la Asamblea, del PSOE. Un político del PSOE no debería estar en una vivienda que se construyó para gente joven que no puede pagarse su dinero, pues se meten los del PSOE allí. Esto es así. Y también, también, tenemos una cosita que se llama, lo llaman pisos de emancipación, hay pisos para menas. Los menas son esos niños de Marruecos que entran ilegalmente en nuestro país. También el gobierno les paga la casa. Y digo yo, ¿y si ellos tienen una casa? Es porque se le quita a un español, como vosotros, como todos vosotros. Pues yo no quiero eso. Yo quiero que esos recursos se centren en vosotros que sois españoles. Porque vosotros, ya no habéis nacido aquí. Vuestros padres, vuestros abuelos, han trabajado aquí, pagan impuestos. Todo el dinero que manejan los gobiernos sale del bolsillo de vuestros padres, de vuestros abuelos, de todas las personas, de todos los españoles que trabajamos. ¿Por qué ese dinero se tiene que ir a gente que entra aquí sin cumplir las normas? ¿A delincuentes? Porque son delincuentes. Nosotros lo que queremos es, lo que quiere Vox es que la prioridad para también las ayudas de acceso a esa vivienda sea para vosotros, pero por ser españoles, porque lo merecéis. Así que, como digo, os animo a votar a Vox, o incluso si queréis un cambio, votar cualquier otra cosa. Pero PP y PSOE no tiene sentido. La pena de nueva y retoma de pensiones y como afecta, afectará a la persona con discapacidad. Todo lo que sea mejorar en aspectos sociales lo vemos positivo. Creemos que es un inicio, pero nunca un final. La ayuda a las personas con discapacidad debería ser algo secundario. Creo que tendría que estar plenamente incluido en la sociedad. Tenemos que empezar a pedir a los partidos políticos, más allá de señalar a otras personas o a otros seres humanos, la inclusión. Tenemos unas leyes que son muy buenas. El otro día leí que solamente el 20% de las empresas cumplen con la legislación para personas con diversidad funcional. Porque no me gusta hablar de discapacidad. Discapacitado seré yo en el sentido de que no soy capaz de llegar a muchas cosas. Diversos somos todos. Y todos y todas podemos aportar a la sociedad. Entonces, si tenemos una legislación y vemos que las empresas que están obligadas a contratar a un número de personas con diversidad funcional no están cumpliendo, tenemos que ir a la empresa para que las ayudas, las pensiones y todo, sea algo que sea para unas poquitas personas que no puedan llegar. Pero tenemos que cumplir. El otro día también leo que solamente el 8% de las personas con diversidad funcional, intelectual, jóvenes de 16 a 24, cogen un puesto de trabajo. La ley no dice eso. Estamos engañando. Estamos engañando. Y yo pido perdón por la parte que pueda corresponder a mi parte. Estamos engañando. Entonces, tenemos que empezar a ver vuestro potencial, incluir una verdad, más allá de lo que hay en las legislaciones. Y ayudas y pensiones, por supuesto. Pero como algo residual, porque si cumplíssemos lo que nos ponemos en la ley, estaríais trabajando aquí. De cada 10, 8 estaríais trabajando. No sé cómo estáis. Entiendo que no. Entiendo que no. Uno de nuestros familiares con autónomos que ven necesitados para mejorar su acción. Decía Fati que me gusta este tema y es verdad, es verdad, sabéis que ciudadanos somos firmes partidarios y defensores de los autónomos en general, de las empresas y por una razón muy fácil, porque son las que crean riqueza, de eso nos aprovechamos todos, y son las que crean empleo. De eso os deberíais aprovechar vosotros. Es una grave preocupación para nosotros. Nosotros apoyamos a las empresas y apoyamos a los autónomos por lo que suponen para la sociedad. Y no se trata de que enumeremos medidas de qué haríamos con los autónomos, que en muchos casos seguramente son vuestros propios padres, los que tienen una tienda, los que tienen un negocio, posiblemente los que terminan dando trabajo a vosotros. Todo nuestro apoyo a los autónomos pensando en que vosotros tenéis que conseguir trabajar. Es verdad que tenéis un sistema educativo que os acompaña en los primeros años de vuestra vida, tenéis unos servicios sociales que os apoyan, servicios que proporcionan mejor o peor el ayuntamiento, pero sabéis que llega un momento, llegáis a una edad en que de repente se acaba prácticamente todo y os enfrentáis a la vida, como hacemos todos, a vuestra vida. Y en eso están muy bien las ayudas. Pero estoy seguro que me daréis la razón si os digo que vosotros lo que queréis es trabajar. Y eso es el mérito que hay que dar a plena inclusión, que os busca un hueco en el mercado laboral, y es lo que nos gustaría a ciudadanos, para vosotros, ayudaros a encontrar trabajo. Porque cuando uno tiene trabajo, tiene autonomía. Se puede permitir el lujo de pagarse su diversión, sus servicios, su fisioterapia, su psicólogo. Puede aspirar a alquilar una vivienda, puede irse a vivir con su novia, sus amigos, exactamente, formar una familia. Si uno tiene trabajo, empieza a tener todo, eso es lo que aspiramos el resto, todo el mundo. Y vosotros tenéis todo el derecho a aspirar a ello. No sé si nos habéis escuchado, ciudadanos, lo que pide, porque es uno de los instrumentos que está en nuestras manos, más allá de fomentar que las empresas, las empresas privadas, os contraten a vosotros, contraten a gente con diferentes capacidades. Vosotros podéis hacer muchos, muchos, muchos trabajos. ¿Por qué no se os da esta oportunidad? Yo entiendo que ese es el papel que le debería corresponder a la administración del ayuntamiento. ¿Eh? Ayudar a las empresas, animar a las empresas, para que contraten personas con capacidades diferentes. Tenemos otro instrumento que está en manos del ayuntamiento. Esto no depende de nadie. No se trata de animar a nadie que lo haga. Son los planes de empleo. Los planes de empleo se echan a mano de muchas categorías profesionales, de muchos oficios. Y no siempre se os tiene a vosotros en cuenta. Nosotros lo que hemos propuesto es que haya un porcentaje de hasta un 25%, que una cuarta parte de los puestos que se ofertan en los planes de empleo sean para personas con discapacidad. Porque los planes de empleo, nosotros lo entendemos así, tienen que fomentar, en primer lugar, la incorporación al mercado laboral real. Tienen que dar experiencia y tienen que facilitar el trabajo a la gente que tiene dificultades en encontrarlo. ¿Y quién es más que vosotros tiene dificultades para encontrar trabajo en la vida normal, en la economía real? Por eso nosotros pedimos eso. Animar a las empresas, subvencionar a las empresas, incentivar a las empresas y a los autónomos para que os contraten y usar el plan de empleo que maneja el ayuntamiento para daros la posibilidad de empezar a trabajar y de adquirir una experiencia que os pueda permitir ese acceso futuro al trabajo en empresas o en manos de autónomos. Eso es lo que queremos para vosotros.